Por unos ojazos negros igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y el de Carlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma si sale acá Pero nunca dice adiós Que un viejo amor No ha pasado mucho tiempo y aún ya ves Y aquellos ojos me miraron con espejo Fríamente y sin enojos Y al notar ese desprecio Y ojos que por mí lloraron Pregunte si con el tiempo sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Nunca se olvida Momentos que nunca a ti pasé Cuando te besé En el parque aquel por primera vez Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Nunca se olvida Pasarán más de mil años Muchos más Y de tu amor Y de tu amor Y de tu amor no me podré olvidar Y de tu amor 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 El padre La monstruo y muy ar Rudolf encer Un viejo amor Un viejo amor Nunca se olvida Alabillas y sabores son de todos colores Pero tus hojas son negros, mamita, son lo que son Un viejo amor, un viejo amor, nunca se olvida Que no se olvida que no se arranca del corazón Cuando la vida se lleva en el alma Un viejo amor, un viejo amor, nunca se olvida Si se baila en clave, si suena en clave Obligado, un viejo amor Un viejo amor, un viejo amor, nunca se olvida No te puedo olvidar Zumba